El pasado fin de semana fueron capturadas tres personas de sexo masculino por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes se presume sean los intérpretes de asaltos que se han dado en los centros comerciales de San Pedro Zacatepeques y Antigua Terminal. Uno de los capturados portaba un arma blanca, la cual se aduce que podía ser utilizada para intimidar a sus víctimas. Un arma blanca, cuchillo, con los cuales se presume que intimidan a las personas para poderlos asaltar. Por ese motivo vamos a poner a disposición del tribunal a estos tres individuos. Juan Carlos Maldonado es el nombre de una de las tres personas aprendidas quien decía desconocer las causas del por qué había sido capturado. Estoy aquí solo por esta persona que está a la par mía porque empezó a insultar a un policía. ¿Ustedes se encontraban laborando? No, pasamos comprando carne y en eso pasamos al baño. Porque íbamos a hacer un churrasco, entonces porque como que él empezó a insultar a un policía entonces nos trajeron al jefe que está ahí, ¿insultaste vos? ¿Dónde se encontraban ustedes? Ahí en San Pedro, aquí en San Pedro, hay unos baños de aquí en San Pedro.